al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial que veo que los quiero compartir es un vídeo tutorial especial porque porque vamos a conversar sobre el tema propósito de una cámara no nos vamos a centrar en las características técnicas de las cámaras vamos a irnos un poco más allá cuando nosotros queremos instalar o tenemos instalado sabemos que tenemos un objetivo y un propósito el propósito y el objetivo el objetivo que vamos a compartir en este vídeo determinar cuál es la cámara ideal dependiendo del propósito que es lo que quiero indicar tú compras un kit de cámaras colocas las cámaras y no te satisface no es lo que tú querías o te instalan una cámara y no es el propósito de la cámara que tú estabas buscando entonces no hay que como yo digo instalar a lo loco comprar un kit poner el kit y te das cuenta que no te sirve verdad por ahorrar costos entonces antes de comprar el kit antes de instalar tú en tu mente debes de procesarlo cuál es el objetivo no verdad cuál es el propósito de poner esa cámara entonces lo podemos dividir en cinco grupos o en cinco temas o cinco variables monitorización detección observación reconocimiento e identificación porque porque muchas veces yo hago las visitas instaló las cámaras no verdad entonces quieres poner es una cámara para ver la placa del carro o quieres identificar a la persona no verdad entonces vienes y compras una cámara que simplemente ves la silueta entonces dicen no cubre las expectativas recabas a la persona diciendo no es lo que yo quería no verdad o no alcanzo a ver nada o no reconozco a las personas o pongo una cámara y creo que lo va a ver excelente va a ver todas las pecas en la cara entonces eso es lo que vamos a estar conversando en estos pocos minutos entonces cuando estás pones una cámara que puedes observar objetos paredes cosas pero no puedes determinar qué es verdad entonces estás hablando de monitoreo vas a poner una cámara para monitorear un estadio vas a poner a una multitud de personas pero tú no puedes determinar características como si es hombre si es mujer simplemente ves algo que se mueve o algo que está estático puedes cuantificar cuántos están pero no puedes determinar nada por ejemplo aquí tenemos vemos que hay bastantes personas podemos decir hay unas dos mil tres mil personas pero no podemos determinar ningún tipo de característica entonces cuando tú vas a poner una cámara cuyo objetivo es monitorear tú lo único que vas a poder es cuantificar cuántas son pero no puedes determinar ninguna característica ni edad ni cara ni rostro ni ropa etcétera normalmente tú le pones una cámara de lente fijo no verdad que te permita hacer una monitorización entonces estás en una ciudadela y tú solamente quieres determinar cuántas personas está en el parque no puedes poner una cámara de lente fijo no verdad y no tú vas a determinar quién está ahí o quiénes están moviéndose pero no puedes hacer muchas características en el segundo punto detección se puede observar y distinguir si es una persona u objeto por ejemplo yo tengo aquí está simplemente haciendo la detección ves una silueta ves que estás una persona puede ser hombre puede ser mujer y algo tiene en la mano no sabemos puede ser un celular puede ser una tablet no podemos determinar nada pero ya puedes detectar si es un hombre si es un animal si es hombre mujer un carro ya puedes ir un poquito más allá no verdad entonces cuando estás hablando de monitorización tú vas a monitorear tú vas a monitorear no las bajamos tener significa que en vas a ver agua puedes principalmente cuantificar cuántas personas hay cuántos objetos pero no puedes ver ninguna característica ahora mejoras un poco más la visión verdad puedes observar un poco mejor entonces en la parte de detección detección como les digo ya puedes observar un poco mejor dando unas pequeñas características el tipo de ropa pero no puedes hacer muchas cosas no puedes hacer muchas cosas igual forma aquí igual está en un parqueadero entonces el parqueadero lo que tú vas a hacer puede ser monitorizar o puedes en este caso es detectar tú vas a detectar pero no puedes ver placas no ahora no puedes ver placas de carros no puedes ver las caras de las personas de verdad no puedes ver entonces estás hablando de una cámara que está amplia cuyo objetivo es de la cámara realizada realizar un tipo de grabación un tipo de grabación que se le conoce como el nombre de detección observación tú aquí lo que vas a poder es se puede observar ciertas características como la ropa movimiento y su entorno entonces tú estás colocando en una cámara el propósito de la cámara es observación vas a ver el carro color de carro características del carro si viene una persona que si lleva una funda lleva una una mochila no verdad y puedes ver su entorno pero no puedes identificar rostros entonces normalmente tú estas cámaras en la vida real lo coloca por ejemplo en los parqueaderos o a la entrada de las casas no verdad entonces simplemente más lejos esté y la cámara tenga menor resolución vas a poder ver menos entonces vas a tener observación aquí lo que estoy haciendo es observación puedo identificar lo que viene a ser el vestuario el entorno pero no visualizó rostros ni detalles esta es una clásica cámara que se pone pero este es una cámara de tipo de observación no ves placas simplemente ves que llegó un carro llegó una moto si hay una pelea puedes ver la pelea pero no puedes hacer un reconocimiento y una identificación puedes colocar igual una cámara tuvo entonces de la diferencia entre observación y detección te mejora la visibilidad pero no puedes reconocer ni identificar a las personas que es el reconocimiento esto muchas veces cuando uno viene de la policía en verdad dice usted puede reconocer a la persona que este está diciendo él está diciendo que el observador puede reconocer a una persona que conoce observando pocos detalles entonces tú dices bueno esta persona me parece que es pablo o espero el de aquí me parece porque porque tú lo reconoces por su vestimenta por su contextura por su porte por su por su raza etnia no verdad entonces tú dices este es la persona pero no puedes identificarlo a sienta cierta completamente a la perfección simplemente en base a unos rasgos a unos rasgos o detalles o con pocas características tú puedes identificar a la persona y en la última observación perdón en el último punto entonces tú tienes aquí le pones una cámara pero esta cámara que está puesto aquí es una cámara domo te va a cubrir por ejemplo si yo visualizo esta persona no le de la cara entonces no es una cámara de monitorización ni detección no era porque yo ya se le ve se le ve un poco más ahora se le ve un poco más es una cámara de observación no verdad puede ser de observación o también puede ser una cámara de como les comento puede ser es una cámara de reconocimiento dice una chica rubia es delgada utiliza talas de ropa no era entonces tú puedes determinar bien por ejemplo aquí estás en una cámara que tú no sabes bien que es una tablet es un celular que se está sustrayendo esta señora algo algo la cara entonces tú estás haciendo aquí es un reconocimiento de la persona pero no puedes identificar cien por ciento qué es la identificación el observador puede identificar a una persona de forma fícil si está el persona porque porque tú ya tienes nitidez de el entorno si te das cuenta este este lente o este enfoque es mucho más pequeño mucho más preciso que las pequeños detalles o características de amplio amplio significa que vas a cubrir más área el de aquí está enfocado solamente al mostrador de las personas que están aquí en caja entonces tienes que saber cuál es tu objetivo no puedes poner cualquier cámara por poner no verdad porque no te va a cubrir el propósito que estás colocando en la carta tu primera pregunta es cuál es el propósito cuál es el propósito es identificación reconocimiento o monitoreo e identificación observación que es el propósito por ejemplo este es el propósito que la persona ve es el producto no verdad y ve también el rostro de la cara no verdad con eso tú puedes hacer una identificación por ejemplo quiero ver el vehículo de los carros no habrá que ingresa no puedes poner una cámara cuyo propósito es detección lo quieres hacer que sea identificación los tienes que saber cuál es tu propósito de la cámara por ejemplo inclusive hay clientes de nosotros que me dicen no mi propósito yo quiero es ver es en la balanza los números entonces aquí utiliza por ejemplo una cámara de tipo box que el ente es mucho más poderoso para poder ver inclusive los los pesos no me están robando me se me llevan la comida entonces eso es lo que nosotros no sabe suceder este es la cámara box que tiene diferentes tipos de lente diferentes tipos de lente entonces ustedes antes de comprar disculpen la palabra a lo loco las cámaras en base del precio procura es entender o procesarlo cuál es el propósito recordemos que son cinco no verdad monitoreo no vas a ver no vas a poder ver ninguna característica de la persona tienes detección que te mejora que puedes determinar si es un hombre si es una mujer es un perro un caballo etcétera no verdad tienes observación que ya te mejora un poco más la visión verdad va mejorando un poco más la 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 visión del ojo de verdad en ese caso vas a poder y te llevan una funda llevan una carpeta pero no puedes reconocer todavía nada no tienes cara muchas características significa que vas aumentando las características vas a tener lo que viene a ser el reconocimiento en base a pequeñas características tú puedes determinar el nombre o la persona o la cosa que es o el objeto la verdad tuya pueden tu que el cerebro procesa y lo va a identificar e identificación es aquella que estás fehaciente está se capta claramente la imagen de la placa de la cara de las personas etcétera y finalmente el score parto en el sitio web de nosotros hay algunas herramientas tanto de redes como programas para cctv que les puede servir visite la espero que les haya gustado este vídeo que no se olviden primero saber cuál es el propósito de la calma y no comprar a la cámara por comprar no se olviden que le podemos asesorar escribirlos al whatsapp si en algo le podemos colaborar como les comenté al inicio mi nombre es héctor nosotros instalamos vendemos y asesoramos lo referente a cámaras de seguridad gracias hagan clic en me gusta para también compartir con el resto de personas